Entró también, cuadran todos Y ya abren las compuertas Y están en carrera el Robocop Pescuezo al frente cuando se acercan a la primera curva El Robocop despega cuerpo y medio Don Yuyin vea el segundo a medio cuerpo El magistral afuera al tercero a uno Para el cuarto Italy Pride Un cuerpo más atrás estupendo que despega Cuerpo y medio sobre el caribeño Y último a cuerpo y medio queda Valentino PR Se acercan al poste de los mil metros Y sigue dominando el Robocop por un cuerpo Para el segundo lugar Italy Pride a cabeza El magistral tercero a medio en el cuarto Adelanta adentro estupendo Van al poste de los 700 metros Tanto el magistral como Italy Pride Están emparejándose con el Robocop A cuerpo y medio estupendo cuarto Van ahora acercándose al poste De los 500 metros Italy Pride a cabeza al frente El magistral al segundo a medio estupendo Saliendo por fuera de todo Se acerca desde el tercero Entrando en la recta final Estupendo a la delantera Despega un cuerpo Italy Pride El magistral y Valentino PR luchan el segundo Aquí en los 125 metros finales Estupendo dos cuerpos al frente Valentino PR el segundo Estupendo dos cuerpos y medio al frente Estupendo Ganó por tres cuerpos segundo Valentino PR tercero Quedó el caribeño en las últimas posiciones Para Italy Pride el Robocop Y a 100 metros de esto Llegó último ahora don Yuyinbe Gracias por ver el video